No va con tu unión Y la nada, sabes muy bien Si me quisiste, no hay nada Estirado en la sangre Estirado Y los altos al mismo volar Con de los perros desagradar Calones que va a decir de desganar La gloria de la toqueta Tu lado del palo es un pozo bonito Solo he visto a él que es un gran No es propio de si para que al barro Que no puede que al pasarse más Tu te dio el palo, al morir y ser ya Tras tu mano, a quien quieres más Tras la leche, al todo el sistema Y en tus manos todo va a estallar Y en tus manos Con de los perros desagradar Con de los perros desagradar No es que va a decir de desganar La gloria de la toqueta No es que va a decir de desagradar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!